Vamos a inaugurar ocho nuevas cuadras de asfalto. Como verán, esto antes era calle de tierra, era un basurar, así porque tiraban basura la gente. Entonces era muy difícil el acceso a ambulancias, a los remis, para ingresar hacia el hospital, que queda muy poca cuadra, el hospital zonal Evita Pueblo. Entonces era muy difícil para los vecinos ingresar rápido hacia el hospital en caso de urgencia. Sí podían hacerlo por la 137, pero no por la 136 ni por la 135, desde la 21 hacia el hospital. Ahora, gracias a la ayuda de nuestro intendente, de los vecinos, que aportaron un poquito también para tener el asfalto, contamos con ocho nuevas cuadras asfaltadas, entre ellas las dos cuadras que salen directamente a la entrada principal del hospital Evita Pueblo. También por acá, cerquita pasaban los colectivos. ¿Dificultaba llegar a las paradas y al acceso? Sí, dificultaba bastante, más en los días de lluvia, en invierno, sí, sí, que había mucho barro, no había veredas, ahora están las veredas, el asfalto. El barrio cambió un montón, está más lindo, la gente camina, los abuelitos, que a veces tienen que ir a hacerse un chequeo de rutina, van caminando porque está tan lindo y el asfalto, que no tienen miedo a tropezar, a caerse por ahí. Entonces, van a hacerse esos chequeos de pasos en ejercicio, pueden caminar directamente hacia Rane, la que le gusta mucho ir, en los días lindos, ¿no? ¿Y usted cómo se siente con el nuevo asfalto que pasa por su casa? ¿Está contenta, está feliz? Y estamos felices, imagínese con siempre, cuántos años de tierra, ¿no? De barro, de... Entonces, ahora con el asfalto, estamos felices todos. ¡Gracias!